Ok chicos, entonces vamos a trabajar con la guía de química ¿Por qué quiero que trabajen ahorita la guía de química Que es la última ya prácticamente del parcial? Porque así ustedes tienen preguntas Entonces si yo solo las puedo referente a contestar O a explicarles algún ejercicio que no entendieron Aprovechen, ¿bien? Por eso estoy haciendo la estrategia así ¿Por qué? Porque después no quiero que en examen O detrás de cámara, como decimos nosotros Dicen que es que no le entienden a la maestra Entonces a partir de eso jóvenes estoy haciendo esto ¿Por qué? Porque yo les digo jóvenes pregunten Solo saben preguntarme a veces Daddy, Misty, Norbia y los demás Nada, o Juan, Denise de vez en cuando Entonces jóvenes la estrategia no es que digan detrás de cámara De que no me entendieron, la estrategia es preguntar en el momento de clases Porque entonces ¿Quiénes están fallando? Están fallando ustedes como alumnos No yo como profesora Sino que ustedes tienen la oportunidad ¿Y el dónde? Preguntar Pero si ustedes no preguntan ¿Cómo les puede ayudar a ustedes el maestro? Díganme Entonces ahí está Entonces esa es la parte que tienen cada uno de ustedes Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si todos respondieron las primeras La verdadera y falsa Vamos a ver si pasan el exam Un íon es un átomo que gana o pierde electrones Vamos a ver si pasan el examen De verdad Vamos a ver Verdadero Es verdadero, muy bien Un íon es un átomo que gana electrones pero pierde sus protones Muy bien, es verdadero Ok, las oxisales carecen de oxígeno jóvenes Falso Falso, muy bien Los hidróxidos poseen un radical oxidrilo Ajá, los demás Ajá, Nolvia Jafet Lizy Jennifer ¿Qué dice el público? ¿Verdadera o falsa? ¿Daddy? ¿Yohana? Yo la tengo que hacer falta Los demás, ajá No me participan Yo también, pero que la tengo falta ¿La tiene? Falsa Falsa Bien, recuerden jóvenes Que los oxidrilos poseen un radical de oxidrilo Acuérdense que cuando hablamos de los hidróxidos Estamos hablando que tiene conjuntamente dos radicales Se puede llamar como oxidrilo o hidróxido O si no, lo podemos llamar conjuntamente como hidróxidos Entonces a partir de eso jóvenes, es verdadera Ajá, y los demás Yo no miro a Dennis corrigiendo la guía Ni miro a Daddy corrigiendo la guía Ajá, chicos Yo sí la tenía verdadera Y Daddy, ¿por qué no contestó a Daddy cuando le pregunté? Ajá, Daddy Bueno, los que esos muchachitos que no me están contestando Cuando les pregunto No trabajaron la asignación verdadera y falso Entonces pierden los puntos De verdadera y falso en la guía Porque esto es como evaluación Lo que estoy haciendo de quiénes son los que están trabajando Bien Los anídridos jóvenes ¿Se forman de un metal más oxígeno? ¿Será verdadero o será falso? Es falso, muy bien ¿Cómo se forma un anídrido? Un metal con un no metal era No Era un óxido básico más Un no metal Ve, perdón O más la molécula de No, molécula de agua No, más un no metal jóvenes Bien Ok, a partir de eso jóvenes A las sales se les llama base ¿Creen que en las sales se les llama base? Es verdadera Es verdadera Es verdadera, muy bien Los ácidos llevan hidrógeno al principio del compuesto Los ácidos Verdadera Verdadera, muy bien Un hidrógeno más un no metal Forma un hidruro Falsa Falsa ¿Cómo se forma un hidrógeno? Se forma a partir del grupo 1A Y 2A Seguido de el no metal Que en este caso sería el hidrógeno Bien Entonces por ende es falsa Muy bien H2O ¿Es un peróxido? Verdadera Sin miedo Jóvenes Con fuerza Verdadera Verdadera Siéntanse seguros de la palabra en ustedes mismos Verdadera Acuérdense que ayer vimos que los peróxidos estaban formados conjuntos A lo que era la molécula del agua Oxigenada Y si ustedes se fijan Esas moléculas de agua oxigenada están compuestas por H2O2 O sea oxígeno 2 Un oxiácido se forma de un óxido ácido más agua Ya habíamos hecho ese resumen Tienen que decirme la respuesta Ajá No les escucho Yo solo escucho Y hacen así ustedes Y hacen Con qué miedo De responder Vamos Vamos a ver Quién dice que es falsa Y quién dice que es verdadero Levántenme los que dicen verdadero Ahorita Verdadero 1 2 3 4 Lo que es falsa 1 2 3 4 Están en paz de ustedes Ok Un oxiácido se forma de un Oxiácido más agua Es falso Se forma a partir de Perdón Es verdadera Se forma a partir chicos De lo que es un óxido ácido Es lo mismo que digamos Que es un óxido básico más agua Entonces sí Es verdadera No es un anídrido más agua Por eso Vamos a ver Un oxiácido Ah sí Un oxiácido Bien Estaba leyendo ácido Un oxiácido se forma de un óxido ácido más agua Sí Es un anídrido Anídrido más la molécula de agua Bien Entonces sí Es falsa Bien Sigamos Con la última 2 En la cual dice La sal aloidea carece de oxígeno en sus moléculas Verdadera Verdadera Muy bien La última Argenius Encontró las bases que liberaban iones de hidróxilo Falsa Falsa Ay al suave están escribiendo Terminando la guía Ustedes ahorita Qué barbaridad La mayoría Lo que es Daddy Jennifer Liz Y hasta ahorita Están poniendo la última respuesta De las últimas De tipo verdadero Ok chicos Nos quedamos por esta parte Verdad Ok Empiecen a trabajar la guía Hoy tenemos que terminar esa guía Qué poquitos miro hoy Hoy solo miro Me faltó Kevin Y me faltó Linda Si no me equivoco Vamos chicos Trabajando Vamos chicos ¿Qué Vai gaineo εια Provinden que vieras El corazón No se vence 5 El corazón Libra Gracias. 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 La verdad que sí. Gracias. Gracias. ¿Ninguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Qué? Profe. Dígame. Me están llamando, ya voy a entrar de nuevo. No, porque está en clase, a menos que sea una llamada o emergencia. Pero si es el novio solo para decirle buenos días, ¿no? ¿Qué novio, profe? ¿Qué sabemos? Nunca se sabe, dijo Chelato. Que en paz descanse. Si es alguien con urgencia, si es su papá o su mamá, sí. Pero si es amistad o referente a un chisme, no. No. Ya se cortó. Ah, bueno. No. 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 la mitad de la guía con las respuestas. Gracias. 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 Profe, en eso de determinar el tipo de función química al que pertenece en los compuestos, o sea, si es un oxiácido y eso, ¿verdad? Si es un oxiácido, si es un carbonatado, si es un óxido básico, si es un anídrido, si es un hidruro, si es un peróxido, si es una sal básica, una sal aloidea, si es un hidratado. Vaya, por ejemplo, el primero, el primero que consideran ustedes que si está compuesto por un no metal, más un metal, más un oxígeno, eso me está diciendo a mí que es un qué. Vamos, ya, Fede, nos miro con ganas de decir, no se preocupen si se equivoca, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es más? Oxiácido o algo así. Verifiquen bien, acuérdense que ustedes tienen una tablita y un resumen donde establecíamos qué era un óxido básico, cuál era un anídrido, cómo se formaba un hidruro, cómo se formaba un peróxido, vamos, por el segundo, el segundo ustedes que consideran que es, es un ácido, una base, o qué es, si está compuesto por lo que es dos no metales. El tercero está fácil, el tercero, ¿qué compuesto es? Si está compuesto por un metal y un hidróxido, ¿qué es? Hidruro, es una sal. No, si está compuesto un metal, más el grupo hidróxido, los jóvenes, estamos hablando de un compuesto de? Hidróxido de magnesio, entonces estamos hablando de un qué. Hidróxido. Hidróxido. Vamos chicos, avance, faltando 10 minutos, reviso, cuadernos, tienen que tenerme suelta, por lo menos hasta esta parte, creo que se van a quedar ustedes para resolver, así que no doy el punto de asistencia mientras no tenga verdadero y falso contestado y no tenga estas tres respuestas, estas tres, estos tres ejercicios. Gracias. 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 Ok, hagamos un repaso. Tal vez así se acuerdan y puedan contestar la número 2. Presten atención. Cuando nosotros hablamos de los compuestos de óxidos básicos, recordemos que están formados por lo que es un oxígeno más un no metano. ¿Sí? Ok. A partir de eso tenemos los óxidos ácidos que también son llamados anhídridos. Esos se forman por lo que es un oxígeno más un no metal. A partir de eso tenemos lo que son los hidruros. Los hidruros están formados jóvenes por lo que es un hidrógeno más un metal. Ahora, los ácidos. Los ácidos se comprenden en dos tipos. Tenemos lo que son hidrácidos y tenemos lo que son oxiácidos. Bien, los oxiácidos se forman a partir de lo que es un óxido ácido más agua. Aquí quiere decir lo que es un anídrido formado con agua. Al igual que los hidrácidos están formados por lo que es un hidrógeno más un no metal. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Ok. A partir de eso tenemos el peróxido. Únicamente el peróxido, jóvenes, está sustituyéndose lo que es la molécula de hidrógeno por las moléculas de agua oxigenada, que son H2O2. Entonces, a partir de eso es la sustitución del hidrógeno. Entonces, a partir de eso los peróxidos están formados por lo que es un metal más las moléculas del agua oxigenada. ¿Bien? Ok. A partir de eso tenemos lo que son los hidróxidos o bases que están formadas por lo que son óxido básicos más agua. O sea, cuando hablamos de óxido básico, estamos hablando que está formado por lo que son los óxidos básicos. A partir de eso tenemos las sales. Las sales estaban conformadas por dos tipos, aloideas y oxisales. Las aloideas están formadas por lo que es un hidrógeno más un no metal, mientras que las oxisales están formadas por lo que son un hidróxido más un oxiácido. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que verificar en estas moléculas, o sea, en estos compuestos, cuando hablamos de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, que este me está diciendo que está compuesto por lo que es una molécula de lo que es una sal aloidea, o sea, un hidróxido. Perdón, está conformada por lo que es un óxido ácido más agua, entonces me está diciendo que es una hidratación. Entonces está en un compuesto hidratado. Bien. 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 Por ejemplo, este que tenemos aquí, nosotros sabemos que su nombre común sería pentáóxido de nitrógeno, de dinitrógeno. Pero, ¿cómo sabemos de qué compuesto estamos hablando? Si están formados dos no metales. ¿Será un óxido básico o un óxido anídrido? Es un anídrido. Es un anídrido que está formado por lo que es oxígeno más un no metal. Es un anídrido que está formado por lo que es un óxido de nitrógeno. Es un anídrido que está formado por lo que es un óxido de nitrógeno. Es un anídrido que está formado por lo que es un óxido de nitrógeno. Gracias. 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 Ok. Voy a empezar a pasar lista. Bien. Voy a empezar primero con los DBTP. Jennifer. Vamos Jennifer, necesito que me presente avance. Gracias. Permítame, no me muevo el cuaderno. Ajá, muy bien. Aquí está la verdadera y falta. Y hay uno que... Ok, empieza con eso. Muy bien. Misty. ¿Presente? Vamos Misty, muéstrame avances. Muy bien, tipo verdadera y falso. Las preguntas. Ok, está por los compuestos. La número dos. Muy bien. ¿Nolvia? Presente y aquí está el verdadero y falso. Muy bien, Nolvia. Las preguntas. Aquí está la otra parte y voy por la número cuatro de las funciones químicas. Excelente, Nolvia. Muy bien. ¿Daddy? Tipo verde y falso. Muy bien. ¿Las preguntas? Acá solo me falta la número dos. ¿Por qué no la ha hecho, Daddy? La estoy haciendo, profe. Ok. ¿Y lo demás sigue avanzando en lo otro? Esta ya la hice. Ok. Juan, ¿cómo vamos, Juan? Sí. Vamos, Juan. Va a sacar los ojos, Juan. Ajá, verdadero y falso. Muy bien. Ok. Y, ok. Va por la tercera también, ¿verdad, Juan? Sí. Kevin no vino. Ok. Jafet. ¿Qué? ¿Qué? Están presentes. Mira, aquí están. ¿Cómo llaman? ¿Verdadero y falso? ¿Las preguntas? Están, eh, las preguntas. Ajá, muy bien. Y voy por la tercera. Por la segunda. ¿La tercera? Sí. Ah, ok. ¿Denis? ¿Cómo vamos, Denise? Presente y paso a dar el falso. Ajá, muy bien. Y voy empezando por la tres. Ok. La otra semana, jóvenes, no me vayan a fallar a clase porque la otra semana voy a dar solo repaso. Entonces, para que después no vayan a decir que fue mi culpa porque los niños se aplazaron. Entonces, no, jóvenes. Igual, siempre se ha hecho un repaso. Entonces, esta semana voy a hacer un repaso de todo el contenido de química. Entonces, no vayan a perder clases, jóvenes. Bien. ¿Lisi? Presente. No. ¿Lisi? Verdadero y falso. Las preguntas. No. 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 Ok. Muy bien. Johanna. ¿Cómo vamos, Johanna? ¿Cómo vamos, Johanna? Presente. Verdadero y falso. Muy bien Las preguntas Y voy por la tercera Excelente, muy bien Johanna Ashley, ¿cómo vamos Ashley? Por lo menos ya tiene que ir por la tercera Vamos a ver Verdadero y falso Verdadero y falso Y las preguntas, estoy terminando la última Ok, y la número dos de los compuestos No la veo, Ashley Ok, esa le falta Ok Ok, ya está Ok 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 Gracias. 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 Ok, jóvenes. Hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy en química. Trabajé en la guía. La guía es para presentación para el día lunes. Bien. O sea que tienen el fin de semana para poder estructurar bien la guía y poder evidenciarla. Recuerden que esta guía tiene máximo 15% jóvenes. Entonces no vayan a entregar la guía tarde. Y bien, cualquier cosa, pues dudas, espero que no tengan. Y si no, las podemos hacer el día lunes. Bien. Ok. Como les digo, la otra semana, chicos, me voy a dedicar a repaso en la clase de química, en la clase de biología, porque son las clases que ya terminamos. Física, me faltan dos temas. Entonces espero terminar la otra semana con ustedes, física, para que la siguiente podamos hacer un repaso. Bien. Porque acuérdense que ustedes van el 16, el 17 a exámenes. Sería un jueves. Entonces el jueves conmigo no tendrían examen, sino que lo tendrían el día viernes, si no me equivoco. ¿O no? Física toca como el martes, por ahí. Martes. No era un horario. Sí. Es la última, es el último. Lo último lo dejaron para el viernes, profe, física. O sea, de la otra semana a la otra. Sí, es el último examen que vamos a hacer con nosotros. Ok. Bien. Entonces vamos a hacer los repasos pertinentes con respecto a los temas que hemos visto. Y tal vez así les ayuda. Bien. Ok, chicos. Entonces nos vemos. Cuídense, pórtense bien. Y por favor, hay una tarea de física que todavía hay algunos que están pendientes. Súbanme en la tarea de física porque entre más la suban tarde, más puntos menos. Entonces, jóvenes, vayan a revisar toda la plataforma y vayan a ver si ustedes tienen correctamente todas las tareas entregadas. ¿Bien? Ok, chicos. Cuídense y pórtense bien. Bye. Feliz fin de semana.